La semana entrante arrancará la reconstrucción masiva de unas 10.000 viviendas afectadas por el sismo S-19 del 2017, en la que se apoyará con hasta 350.000 pesos por evento y viviendas dignas de 65 metros cuadrados máximo, con opción a expansión y que se espera estén concluidas a más tardar en un año. Así lo dio a conocer la Comisión para la Reconstrucción encabezada por el comisionado César Cravioto Romero, acompañado por la secretaria de Gobierno, Rosa y Cela Rodríguez, el secretario de Obras, Jesús Esteba Medina, el contralor general, Juan José Serrano Mendoza, el consejero jurídico y de Servicios Legales, Héctor Villegas Sandoval, y el presidente del Colegio de Notarios, Marco Antonio Ruiz Aguirre. Explicó el comisionado que, a la fecha ya están registradas unas 400 empresas de la construcción y se espera que sean más ya que la convocatoria cierra el 15 de enero, posteriormente el día 16 en el Colegio de Ingenieros se llevará a cabo una reunión informativa y de aclaraciones con las empresas interesadas en participar en el proceso de reconstrucción, el día 18. Se llevará a cabo la insaculación pública de los 203 cuadrantes de atención, los cuales estarán compuestos por una asamblea formada por la comisión, la empresa a cargo y elección del comité de seguimiento integrado por cinco personas damnificadas. Todo lo que debes saber sobre el programa de becas para jóvenes de AMLO tras la validación del territorio se realizará una firma de convenio con cada una de las personas beneficiarias a través de los notarios de la ciudad, la propiedad o legítima posesión, la definición del monto de intervención tendrá un tope de 350 mil pesos y se entregará el programa de obra, asimismo se firman los contratos gobierno damnificado constructora en un plazo de 15 días y de esta manera a iniciar la construcción. Todas las viviendas tendrán un espacio de 65 metros cuadrados en un solo nivel con opción a crecimiento y solo en caso de que en ese predio viviera más de una familia, se llevará a cabo una segunda fase de 65 metros cuadrados adicionales, misma que iniciará una vez que las familias desplazadas en todas las zonas de la ciudad vuelvan a su hogar. Cravioto explicó que a la fecha existe un diálogo abierto con los damnificados. Hemos atendido a 1,070 personas que acuden a exponer sus casos y a los colectivos damnificados unidos de Benito, Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y otras alcaldías se les atiende lo lunes y lo miércoles a damnificados unidos de la ciudad de México, añadió el comisionado para la reconstrucción que junto con personas damnificadas, analizarán y aprobarán el proyecto técnico y de comercialización de manera transparente, no se utilizarán instituciones financieras para el otorgamiento de crédito, será el gobierno quien apoyará con crédito puente a tasa cero para garantizar la recuperación de la vivienda digna sin costo para las personas damnificadas. AMLO hizo fila para cargar gasolina, tarjetas de débito para pagar renta. Cesar Cravioto indicó que a diferencia del gobierno anterior que sólo daba rentas de vez en cuando, entregará una tarjeta de débito en la que se depositarán 4.000 pesos a cada uno de los damnificados lo utilicen para este fin o no, será a todos incluso a los que viven con familiares o en campamentos y recibirán este beneficio hasta que se les entregue su nueva vivienda. La logística para la entrega de las tarjetas se llevará a cabo en coordinación con las alcaldías y será a partir de febrero, los días 10 de cada mes cuando se realizarán las transferencias bancarias a las tarjetas de las personas damnificadas.